Bueno, para mi linda gente, un abrazo inmenso de parte de Sensación Musical y como no, de Mauri Junior, a la distancia, escúchalo esta canción de Erika Molina, allá, de Santiago de Chile, óyelo. Así que mi linda gente de Santiago de Chile, un abrazo inmenso de Sensación Musical, desde la Magdalena, Ecuador, y como no también, para todos los que se encuentran en el exterior, un abrazo, un abrazo, y un abrazo muy cordial y muy especial para la familia Molina. Los quiero, los quiero, suena y dice maestro, póngale sabor, bien bonito. No, pero aquí mi amor, a la distancia, pa' que me recuerde, Ecuador y su música nacional, pa' mi gente bailadora. Ahí van a los amigos de la capital de los ecuatorianos, Quito, Quito. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, todos son míos. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, todos son míos. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. Tus ojos, sonrisa tus ojitos, amor, a la distancia, con sentimiento. Tus ojos, sonrisa tus ojitos, amor, a la distancia, con sentimiento. Y para todos los corazones enamorados, el saludo correal haría para Dulzurita a la distancia. Los besos y los abrazos, que me diste, hoy los recuerdo. Los besos y los abrazos, que me diste, hoy los recuerdo. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. El sentimiento burro, hecho canción, para todos los corazones enamorados. Y para las chicas, chicas, de la provincia de Imbabuna. Allá para el viento de la ciudad blanca Ibarra. Allá para los amigos de la Mercedes, la gente linda de Conchas. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. Hoy que sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán de tu amor. Andas ya porque sé muy bien, ¡Painy en tu amor! No estás solito, estás llorando, aquí en mi pecho cuéntame mi amor, Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, estás llorando aquí en mi pecho, vueltas tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Y ahora es este, medio de comunicaciones Óyeme, el gato de la música Estás solito, estás llorando aquí en mi pecho, vueltas tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, estás llorando aquí en mi pecho, vueltas tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Bueno por acá, seguimos, seguimos por acá con Paz de la Buena Música Proyectándote los buenos éxitos, los buenos recuerdos Junto al maestro Pauli Chuyo Espero que suene bien bonito Bueno por acá lo presentamos al hombre de los cueros Al maestro Sean Ernesto Eso, 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 eso Bueno por acá, acá le tenemos al maestro Ganso Al maestro de la primera voz Y de la segunda voz Al maestro Ramiri El más conocido como Muñeco Bueno en los teclados los tenemos al maestro Mauri Chuyo Ajá Y por acá, quien te lo dice un amigo más William Ramos Pa' mi gente Gente gozadora, gente bailadora Ajá Maestro Chuyo Y con sentimiento grande Allá van a los amigos de Rinconada ¿Dónde están los amigos de Rinconada? La gente de Magdalena ¿Dónde está la gente de Cochapamba también? Ay, ay, ay Esto va para ti mi amor Y que me recuerde siempre A la distancia Tus ojos y tu sonrisa Vida mía Vida mía Todos son míos Jamás 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 no va a dar de tu amor Hoy Tan lejos que siento amor A la distancia Solo para ti mi amor Y pa' mi gente de Cochapamba Y pa' mi gente de Cochapamba Los besos Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Hoy que sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Robarán de tu amor Hoy que sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Robarán de tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Mijate bailadora! ¿Y cómo se baila? Marcando el vacío No se baila eso Está solito Está llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Está solito Está llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que tú dejaste a mi corazón Y con esto me voy Pero siempre volveré A mi gente linda De la Valdadena ¡Ajá! Está solito Está llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón Está solito Está llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste a mi corazón ¡Súperé! ¡Suscríbete ál insbesondere! ¡Suscríbete ál 把 script!